La Universidad Miguel Hernández ha ascendido al puesto 7 de las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental. Así lo refleja el último ranking Green Metric, que analiza a más de 900 universidades. Además, la UMH ocupa el puesto 129 a nivel mundial y es la primera de la Comunidad Valenciana. Por quinto año consecutivo, la UMH ha mejorado su propia puntuación respecto a años anteriores, alcanzando el 76% del máximo establecido.